Y con razón está muy contenta Estoy dispuesta para ganar Con toda mi alma y con mis fuerzas Cada día de toda mi vida Cada día de toda mi vida Te amo padre, con toda mi alma y con mis fuerzas Nunca te olvidaré de tu Señor y Jesús Por el atalento que tú me diste Es para siempre, padre Dios mío Es para siempre, padre Dios mío Mi corazón está dispuesta, oh Dios Cantaré y entonaré salvo sea tu nombre Salvo 181 Mi corazón está muy contenta Estoy dispuesta para ganar Con toda mi alma y con mis fuerzas Cada día de toda mi vida Cada día de toda mi vida Te amo padre, con toda mi alma y con mis fuerzas Nunca te olvidaré de tu Señor y Jesús Por el atalento que tú me diste Es para siempre, padre Dios mío Es para siempre, padre Dios mío Cantaré mientras que yo viva Me gozaré en tu presencia Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Cantaré mientras que yo viva Me gozaré en tu presencia Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Cantaré mientras que yo viva, me gozaré en tu presencia Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida Cantaré mientras que yo viva, me gozaré en tu presencia Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida Música